Un día especial, hoy lo veíamos, amanecimos en un día de elecciones en Florida y bueno, nos tocaba un poquito cambiar la rutina, que nosotros siempre lo vivimos acá. Ahora comentaba con Fabiana y los integrantes de la mesa que siempre eran entre nosotros y para nosotros esto también es algo todo nuevo, hasta cortar la tirilla se hizo más estresante porque, nada, por la presencia de ustedes y bueno, pero asumir la responsabilidad con eso, con integridad y sobre todo un día de fiesta, lo hemos vivido, lo hemos cruzado con amigos de todos los partidos, con delegados de todos los partidos y para nosotros es una alegría esto, defender un día de fiesta que tantas generaciones, lo sabemos por cuento, porque nosotros apenas lo vivimos en los primeros años de vida, no lo tuvimos este derecho constantemente, así que es lo que venimos diciendo hace día, la importancia de ir a votar y bueno, a eso apelamos. Y bueno, después por supuesto, siempre militando y trabajando dentro del Partido Nacional, dentro de la agrupación Manuel Oribe y como inicio de un nuevo ciclo que comienza hoy, a partir de los resultados de hoy van a estar un poquito más las cartas sobre la mesa para saber cómo se perfilan las distintas convenciones departamentales y los candidatos a presidente, que es la primera etapa en este mojón electoral. ¿Va a Florida a esperar los resultados o se queda acá? Sí, sí, arrancamos en Florida y ahora más tarde, por primera vez también esperaremos un escrutinio en Florida, siempre nos gustaba mirar los escrutinios acá y escuchar y ver y recoger los resultados que iban saliendo de cada circuito de Cardal, pero sí, efectivamente a media tarde, 4 o 5 de la tarde ya estaremos por la agrupación, viendo cómo vienen todos los cierres de mesas y bueno, y esperar el resultado todos juntos, que creo que es lo más importante. Hay varias listas en la agrupación, hay una sola lista a nivel departamental y seguramente el mensaje va a ir por ahí. ¿Es consciente de que es una campaña y una carrera electoral que comienza para usted especial, que va a terminar en mayo con usted como candidato a intendente? Somos conscientes en la justa medida, porque mientras tanto estos meses también nos toca la responsabilidad de dirigir el gobierno departamental y como hemos dicho siempre queda muchas cosas por hacer. Pero efectivamente, sobre todo, somos conscientes de que hoy queda definida básicamente la correlación de fuerza para la convención departamental, pero no nos olvidamos que en octubre es el mojón para que el gobierno nacional se defina. Presidente primero y luego sí habrá tiempo para las discusiones de gobiernos departamentales. Gracias. Gracias.